Hola, bienvenidos al análisis de Factor RT. Veamos los datos de Factor RT que nos mide el índice de contagio para COVID-19 para la semana del 10 al 16 de mayo. Notamos en la curva RT que estamos con un valor de 1.1, que es un valor alto con respecto a lo que hemos tenido en semanas previas. Este valor se está pareciendo al valor que se tuvo a fines del mes de enero de este año. Debemos notar que desde el mes pasado, exactamente desde el día 6 de abril, el factor RT ha estado encima de 1, 1.01, 1.0, 1.3, hasta la primera semana de mayo, más o menos en esos valores 1.0 algo. Pero a partir de la segunda semana de mayo, incluso la semana pasada, 6 de mayo que hemos reportado, tenemos valores RT 1.07 y el de ahora 1.1, lo que nos indica que el crecimiento del contagio está un poquito más fuerte. Veamos el cuadro de ocupación de camas UCI para esta semana. Notemos que tenemos 122 camas UCI ocupadas de 126 en total. De estos 122 pacientes que están en cama UCI, hay 118 que están usando ventilador mecánico y solamente 4 que no lo están usando. Veamos los fallecidos que nos ofrece SINADEF en este cuadro. Tenemos que para esta semana hay un promedio más alto. Ahora son 24 fallecidos en promedio en estos siete últimos días, lo cual contrasta con la semana previa que teníamos 17. Estamos en un aumento del número de fallecidos. Debemos notar que para la región Arequipa, este valor último de 24 fallecidos en promedio semanal es un valor máximo en el año 2021. Hemos tenido en febrero un valor pico así promedio semanal de 20 y el valor de la semana previa anterior que ha sido de 19, pero ahora con 24 estamos ante un nuevo valor máximo de fallecidos en promedio semanal para la región Arequipa. Hablemos de la positividad. En los últimos siete días se han efectuado en la región Arequipa 33,948 pruebas, de las cuales resultaron 4,004 positivas, lo cual nos arroja un índice de positividad de 11.79%. Este índice, al estar encima del 10%, es un índice preocupante. Este análisis de datos de COVID-19 para la región Arequipa se realiza en el Departamento de Ciencia de la Computación de la Universidad Católica San Pablo.